Amarillo, Cristina Pedroche, cable rojo, Sandra Sabatez, cable verde. Ahora, ¿qué? ¿Ahora qué? Sandra Sabatez, Sandra Sabatez, yo creo que... ¿No ves Cristina? ¿No ves Cristina, Cristina? Sí, sí, suelta rojo, por favor, ¿vale? 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 ¿Seguro? 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 Sí. Bomba neumbre. Marta Azaz, junto con Ana Simón, colaboran en el hormiguero. Ana Simón también colabora en Capeando. Sandra Sabatez en el intermedio. Y Cristina Pedroche se ha embarcado en la nueva edición de Pekín Express, la ruta de los mil templos. Por favor, no os lo perdáis, que está súper interesante. Siguiente bomba, por favor. ¿Qué? ¿Estamos aquí los días? Vale. ¿Os van a preguntar a qué dedicáis? Rubén, ¿qué haces? Yo soy economista y trabajo en una gestoría familiar. Ese es mi trabajo. Silvia. Yo soy enfermera, trabajo en el servicio de docencias del Hospital de Badajoz. Muy bien. Miriam. Pues Miriam actualmente trabaja junto con mi marido en un negocio familiar y hacemos pollos asados para llevar y comida tradicional catalana para llevar. Miriam trabaja con tu marido. Sí. ¿Y tú qué te dedicas? ¿Yo qué me dedico? Yo soy la cocinera. Ah, tú eres la Miriam de la que hablabas. Sí. Estabas hablando de ti en tercera persona. De mi tercera persona. Ah, vale, vale. No, no, bueno, cada uno. Oye, el arco va a que haga lo que quiera. Sí, sí, hace. Sergi. Y Sergi, yo soy también economista. ¿Sois cuatro? Sí. Y resulta que yo estoy en cocina en el negocio que acaba de explicar Miriam y soy el que hace los pollos asados y cocino. Muy bien. Sí, Juana. Cable azul. Venecia, cable amarillo. Nápoles, cable rojo. Turín, cable verde. Roma. Ciudad italiana que está al pie de los Alpes. Tiempo. Venecia. Venecia, no. Venecia es una rovedad de agua. Tiempo de las Andes. Venecia. Coquilinua. Nápoles. Nápoles, me suena que está por el sur del país. Sí, cerca de agua. El amarillo. No, 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 no. Venecia. Vamos a ver. Venecia. Fuera. Fuera. Turín es la capital del Piamonte y se conoce como la capital de los Alpes. Y ahí en esta imagen podemos ver los Alpes es lo que hay detrás. ¿Me sigo solo a dinero después de Hawái? Esto que hay delante no son los Alpes. Siguiente bomba, por favor. Entonces, sois dos parejas, ¿no? Menos en vuestro caso, que sois tres parejas. ¿Y tenéis algún parentesco entre vosotros? Nos vamos a somos hermanos. ¡Ah! ¡Oh! No, no, pero sí, sí, es verdad. Sí, ahora que lo decís, sí, sí. ¿Y de qué conocéis? O sea, ¿qué decís? ¿Cómo os conocisteis? Pues, querido, claro. ¿Y os hermanas conocéis? Porque, bueno, ya sabéis las cosas esas. Bueno, yo lo conozco desde hace un montón. Nos conocimos... En el colegio. En el colegio. O sea, que es una relación de esas que guaja desde niños. Desde los 16 años. ¿Lleváis juntos desde los 16 años? Sí. Ahora tenemos 19. Sí. Pues allí nos llevamos juntos. ¿Y se de que se ríen, no tienen las risas? Yo tampoco. ¿Y vosotros cómo os conocisteis? Pues mira, nosotros nos conocemos desde que tenemos aproximadamente 8 años. Ah, o sea, que así como ellos, ¿no? Como que... Sí, casi, casi. O sea, que hasta ya veis juntos también toda la vida, ¿no? No, lo que pasa es que él hizo su vida por su lado, me hice la vida por el mío, él se casó, yo me casé, entonces, él se divorció, yo me divorcié, el mismo verano, coincidimos en el lugar donde veraneábamos siempre, y, bueno, nos reencuentramos y sucia. ¡Oh! Porque encontramos los cuatro. ¡Joven, qué bonito! Y qué casualidad, ¿no? Divorciarse el mismo verano, coincidir en el mismo sitio de vacaciones... ¡Qué casualidad! ¿Cómo huele esto de mal? Tercera bomba, 600 euros, vamos a ver las opciones. Esto se lo tenía dado por Facebook, pero vamos. La que no huele... ¡Qué mal! ¡Basualmente! Cable azul, luces de Bohemian, cable amarillo, platero y yo, cable rojo, la casa de mi jefnarda Alba, cable verde, La regenta, y cable naranja, Cinco horas con Mario. Obra literaria que transcurre en Madrid. Tiempo. Cinco horas con Mario, yo sé que es un... de la monólogo, y están todos los ratos en una miración, o sea que... No, está seguro que no. Cinco horas con Mario. Venga. No. Continúa. Venga. Luces de Bohemian, y palimitarios de Bohemian. Luces de Bohemian. No nos buena. Luces de Bohemian, de Valle Inclan. Su protagonista, Max Estrella, de Amulia por las calles de Madrid. Cinco horas con Mario, se conocía en Valladolid, platero y yo, en Andalucía, la casa de Bernal Alba, no habla de... en ningún momento en dónde está concretamente, y la regenta transcurre en Betusca. o menos tú. Bueno, pues uno de vosotros queda eliminado o eliminada y eso lo decide... bueno. Sergi, Miriam, Sergi, Miriam, Sírvia o Rubén. Yo quitaría uno de los cuatro. Sí, no, Sergi y Miriam. Sergi. 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 Yo creo que... Sergi. O menos Sergi. Sí. A Sergi. A Sergi. Qué casualidad. A Sergi. Sergi. Y es por... Porque la misma... Porque es doble, va doble, Sergi y Sergi. Vale por dos. Vale por dos y... Yo creo que es un poquito líder, la verdad. Yo. Pero te basto que también. Si la he visto ahí... Pues Sergi eliminado, fue el tanto triste para él, por favor. Gracias.